Una vida marcada Has crecido entre astias En el colegio muchos te pegaban Pero lo más duro nada era con parado Lo que encontrabas al llegar a casa Tu madre llorando Tu le preguntabas que es lo que ha pasado Y ella te decía que al quitar cortinas Resbaló y se hizo herida al cáncer de la silla Y ella lloraba Y ella marcada Y tu recordabas Que te ponías delante y te agarrabas a ella Para que no le pecora Tu te ponías delante y te agarrabas a ella Para que no le pecora Que los recuerdos nos borría el tiempo y que se entienden las marcas Que ese dolor nunca más lo veas que todo se queme en el fuego Tu vida marcada Tu vida recuerdos Tu vida marcada Tu vida con miedo Tu vida marcada Tu vida recuerdos Tu vida marcada Tu vida con miedo Tu vida gebola Tu vida colabas en el colegio Tú llorabas en el colegio Y por vergüenza no hablabas de ello Y por vergüenza no hablabas de ello Ese silencio fue tu tormento, no ¡No! Tu padre me cagaba tu madre Tú no seas como él Tu padre, pecaba a tu madre, tu padre, pecaba a tu madre, tu padre, pecaba a tu madre Tú no seas como ley Que lo recuerdas, lo sorre y al viento y que se entierren las marcas Que ese dolor nunca más lo veas, que todo se queme en el fuego Tu vida marcada, tu vida a recuerdos Tu vida marcada, tu vida con miedo Tu vida marcada, tu vida recuerdos Tu vida marcada, tu vida con miedo No seas como ley Con una mano agarraba su falda Y con la otra tapabas la cara Para no verle las marcas, no ¡No! Tu padre pegaba a tu madre Tu padre pegaba a tu madre Tú no seas como él Tu padre pegaba a tu madre Tú no seas como él Tu padre pegaba a tu madre Tu padre pegaba a tu madre ¿Cuántos hostias no os habéis pegado? ¿Cuántos más tendremos que llevar? ¿Veis que estamos muertos y que somos fáciles de manejar? ¡No! Dormidos nunca estamos La venganza jamás olvidamos Asturias despierta y ponte firme Que te quieran tirar Los fascistas hicieron nuestros barrios Para tenernos bien controlados Los cantos serán controlados Ahora los controlan Demócratas que aprendisteis de Franco A robarnos, vigilarnos y explotarnos Buen maestro el que tuvisteis Y ahora sois como él Vamos Asturias despierta Vamos Asturias en pie Sí Nos habéis engañado Nos habéis robado Pero más aún nos habéis traicionado A nuestro pueblo A nuestra gente Y solo por todos aquellos que cayeron por defenderlo Seguiremos en pie de guerra Sí Habéis hecho aquí claro a nuestra gente Habéis robado al pueblo la verdad y en su futuro Habéis ocultado Muy bien la realidad Con la represión y el paraíso natural Dios Asturias lo que ya sí lo que fuiste Asturias quien te roba Son los que no te quieren Asturias despierta Que te están durmiendo Si que tú te enteras te están destruyendo Vamos Asturias despierta Vamos Asturias en pie ¡Caciques! ¡Fuera! Sí Que el huracán obrero te despierte Que la fuerza del flan no te pongan de temeretes Que los coros vuelen por los gritos de Cucranche Tus Asturias siempre se me escritan las paredes Sí Recuerdo de tu historia y me respiro Recuerdo de tus luchas cuando podes ser en uno Recuerdo de si hubo entre el fuego y los disturbios Y de los calles llenes que temblan en esas neres Vamos Asturias despierta Vamos Asturias en pie Vamos Asturias no te rizas Vamos Asturias ni un paso atrás Vamos Asturias a la calle Vamos Asturias tú que nos viste nacer Vamos Asturias despierta que te quiero mucho y no te quiero ver muerta Vosotros contra nosotros Nosotros contra vosotros Vosotros contra nosotros Nosotros contra vosotros Vosotros sois los buenos Nosotros somos los malos Vosotros dais las hostias Nosotros las llamamos Vosotros contra nosotros Nosotros contra vosotros Vosotros sois vosotros Nosotros los de siempre Soy en gritos, mira la humanidad Mira que creen, mira la muy bien Mira que son capaces de hacer Y es cuando más hablan, dan historia y demás La verdad, qué vergüenza Que haya torturas y nadie las vea Ojas tapadas que miran al cielo Gritos, gritos Todo lo cuentan y en verdad como es Que sucio juego hace toda la autoridad En silencio les torturan y pegan Les escupen, les insultan y pejan Qué valientes, qué hijos de puta Qué maldad llegan a hacer todo esto Huellas mojadas que no dejan marcas Gritos, gritos ¿De qué derechos estáis hablando? ¿Cuántas veces más vais a decir que todo esto fue una mentira? La verdad yo creo que es el miedo El que impide ver el sufrimiento Si te das cuenta que esto es en serio Te apetece cortar de ese cuello Son los ejércitos, cimbros de guerra Toda autoridad practica torturas Son defensores que imponen sus leyes Son asesinos a golpe de sueldo Las denuncias que dan en el olvido Al igual que el dolor cometido Interrogatorios con lloros y sangre Se les fue la mano de disculpa más grave La violación empieza a vivir el telón La saciedad entra en su cuerpo mortal El dolor llora y persiga el miedo La reja ruidos nacidos de perros En los medios todo sale cambiado Son nuestros héroes, eran dos decorados Medallados por ser los torturadores Gritos, gritos Parece que nos hemos acostumbrado A que todo esto es una cosa normal Pero no puedo, yo no soy capaz La piel de gallina se me pone a pensar En estos gritos que nadie nunca habrá En esas celdas de todo pasará Los suicidios serán enfermedades Gritos, gritos Que cara más dura cuando habláis de derechos La propia justicia mercenaria del miedo Vuestras conciencias serán un cementerio De remordimientos que serán un infierno Gritos, gritos Gritos, gritos Gritos del dolor Gritos de miedo Gritos de odio Gritos de miedo al dolor Estamos perdiendo los derechos Por los que muchos murieron Empresarios, gobierno y sindicatos burocráticos Tenan juntos negociando miserias Se están riendo de nosotros a la cara Y no nos estamos enterando Que se rompa el botón de los perros rabiosos Que quieren morir al amor O así es la vida ¡Qué puta vida! Yo paso en los puros y el patrón millonario O así nos quieren Que seamos sus esclavos Que somos los perros al amor de su amo Míralos Somos sus perros Míralos Míralos Como se ríen Míralos Yo trabajando Y ellos mirando Es imposible tener que soportarlo Ellos los amos Nosotros esclavos Como el lado medio parece que estamos Y cuando ves que ellos te miran Y de tus ojos solo salen cuchillas Y es esa rabia que te hace ser un perro Que no te da pena haberlo muerto en el suelo Que es perro grande y que guarda el amor Que no se remue por las calles de los esclavos Que es perro grande y que aporta el amor Que no se remue por las calles de los esclavos Que quemen el fuego Que ladren los perros Que se vean llodos en la casa del amo Que los bandidos De traje y colgata Sean mordidos por los perros que rabian Míralos Somos sus perros Míralos Míralos Como se ríen Míralos Yo trabajando Y ellos mirando Es imposible tener que soportarlo Ellos los amos Nosotros esclavos Como el lado medio parece que estamos Que se bailan los amos Como los esclavos Que las hagan echarle su dinero en el banco Que no haya miedo A los dos discos Que la carne a trozos llega a todos los sitios Y cuando ves Que ellos te miran Y de tus ojos solo salen cuchillas Y es esa novia Que te hace ser un perro Que no te da pena haberlo muerto en el suelo No hay miedo contra ellos No hay miedo contra ellos Carne, huesos, amos, perros Carne, huesos, amos, perros Más, perros Más, perros Muertos Guerra que es, para que es la guerra Culpable quien, culpable es el poder Hombres de poder Hombres de poder que se llegan a la muerte Bombas y disparos que matan sin razón Cuatro reinos ven descarren el sufrimiento Muertos Lugos cagados que dicen ser la paz Muertos 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 Ojos secos, miedo, dicen que es todo esto Lágrimas de sangre que viven en terror Números en listas, jerótidas humanas Estadísticas, cifras, inmunes, el dolor Muertos Estadísticas, cifras, inmunes, el dolor Hambre de poder que genera la muerte Bombas y disparos que matan sin razón Fuerte de inocentes que ven en sufrimiento Verduras cagados que dicen ser la paz Muertos Quedan en sufrimiento, cosechar el poder Este es el terror que produce el poder Este es el terror que produce el poder Esta es la sangre que expande su dinero Este es el terror que produce el poder Esta es la sangre que expande su dinero Muertos 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 Es decir, tú loco, me siento frustrado No me van bien las cosas en la vida Paso por uno de esos momentos Que es todo malo, todo anima, todo caro Con tantas piedras y alto empezado Que a veces pienso que me las he lanzado Y me pregunto qué cojones he hecho Para haber visto tanto sufrimiento Rema, 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 si no hay viento Grita, grita, que no haya viento Saca fuerte, roja la barrera, grita, sol y dile Soy la luna llena Rema, 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 si no hay viento Grita, grita, que no haya viento Saca fuerte, roja la barrera, grita, sol y dile Soy la luna llena En cosas buenas suelo pensar Así me aparto de la realidad Pero la vida es eso que me pasa Mientras yo pienso que me ha podido pasar Saca la puerta, saco el aliento Saca el obstáculo, pero siga viento La buena suerte sé que no existe Pero la mala es bastante triste Rema, 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 si no hay viento Grita, grita, aunque no haya viento Saca fuerte, roja la barrera, grita, sol y dile Soy la luna llena Rema, 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 si no hay viento Grita, grita, aunque no haya viento Saca fuerte, roja la barrera, grita, sol y dile Soy la luna llena Sí, la vida es lo que nos pasa La vida es lo que vivimos Aunque la vida a veces sea Una hosca, una hosca en la cara Unas ganesas que marcan Unas ganesas que se quedan marcadas Como uno de esos días malos Que nunca, nunca, nunca se acaban Rema, rema, rema Rema, 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 si no hay viento Grita, grita, aunque no haya viento Saca fuerte, roja la barrera, grita, sol y dile Soy la luna llena Cultura underground que nunca puede morir Conciertos, batallas que nadie podrá borrar Los discos, fancines, la calle fue mi educación Harcores, trances, pulsi, esquís Unidos, bailas, conciertos No siguen la lucha Nadie parará nuestra fuerza Todas las 50 Magones,uish Nadie parará nuestra fuerza Sigue la lucha y nadie parará nuestra fuerza Asturias, Larkoi, nadie parará nuestra fuerza Dueños de ilusión y constancia, esto es verdadero Ni modas ni envidias, esto es nuestro movimiento No hay en hoy y siempre sigamos nuestro camino Camino que forma parte de nuestras vidas Sigue la lucha y nadie parará nuestra fuerza Asturias, Larkoi, nadie parará nuestra fuerza Sigue la lucha y nadie parará nuestra fuerza Asturias, Larkoi, nadie parará nuestra fuerza Raíces que nunca se pueden perder ni olvidar Con esto crecimos despierro las influencias Para toda nuestra gente, de todos los sitios Que nos apoyáis y que formáis parte de nuestro camino Desde Asturias, Escuela de Odio, Asturias Hardcore Estamos vivos No olvides la lucha, no olvides nunca las calles No olvides la lucha, no olvides nunca las calles No olvides que nada nos pare Solo por la calle hoy es un día frío En triste la vida oscuro tu destino Los problemas lo aprietan tu cuello Unos los buscas y otros vienen sin perros La vida gira y te da muchas vueltas Te da momentos que son golpes sin quejas Hay palabras que hacen daño y heridas Que no las ves pero tampoco las quitas No hay desengaños que son todo un peligro No es como andar encima de una cuerda No hay situaciones que hacen ser todo blanco Cuando todo es negro y tú puedes verlo ¿Cuántas veces has querido dormirte? Y que al despertar todo sea distinto A la salida no le des las puertas Y tú quieres verlas y quieres romperlas ¡Santa y estafa! ¡Sinni atrás! ¡Santa y estafa! ¡Sinni atrás! ¡Otra vez pasas por manos, bravos! ¡Otra vez tú quieres ya olvidarlos! ¡Otra vez pasas por manos, bravos! ¡Otra vez tú quieres ya olvidarlos! ¡Qué mierda ver como todo ha cambiado! ¡Por qué pena saber que nada volverá a ser como antes! ¡Ven los amigos llenos de mierda! ¡Tú rodeado de ella! ¡La puta droga que lo rompe todo lo destroza todo! ¡San-San-San-San-San! ¡San-San años! ¡San a stilla! ¡Sinni atrás! ¡San a stilla! ¡Sinni atrás! ¡No pierdas nunca más los servos! ¡Qué hacen que tu vida sea un puto castigo! ¡No pierdas nunca más los servos! ¡Qué hacen que tu vida sea un puto castigo! Café, frío y sin sentimientos Produce sucio dinero De la raza y se apodera de todo lo que sea beneficio Nada, nada puede controlarlo Nadie logra derribarlo El poder es un criado y así el dirige su mandato Hoy queréis ser destrozados en Amazonas El petróleo sagrado, sé cómo vivirás en Irak Capitalismo caníbal Crece, enriquez y todos deben Pobreza con deuda externa Sin escrúpulos de boda y asesinar contra su vida Salta, explota la carne humana No le importan consecuencias El mercado lo hace dueño al poder quitar sus precios El, el capital hace llorar El capital hace sangrar El capital hace llorar El capital hace sangrar Hace llorar Hace sangrar Hace llorar Y hace matar El capital hace sangrar El capital hace sangrar El capital hace sangrar Sueño, sueño con ver Muerto el poder Que nos ahoga Cada vez más Huelvan Como niños al palé Quitan y ponen divisas Desguardizan los entornos Anotando todos sus recursos fuertes Sus pirales o masacres Huerpos flotan entre siempre Disseccionan y acumulan los valores No es el culpable El FMI equilibra deudos En el dólar La miseria crece Y el capital las protege Alerta, alerta, Alerta Felgueda ¡Alerta, alerta! ¡Alerta, alerta! ¡Alerta, alerta! ¡Alerta, alerta! Es invierno del 94, sábado de noche algo está pasando Jóvenes rebeldes se están organizando Cantillas urbanas con la contavillera ¡Alerta, alerta! ¡Alerta, alerta! ¡Alerta, alerta! ¡ Tus hijos quemen porque hay hielo que queda Alerta, alerta, alerta Peñera Tus hijos luchan porque hay hielo que queda Alerta, alerta, alerta Peñera Tus hijos quemen porque hay hielo que queda En la pomar con tenedores ardiendo Hoy los marados se están divirtiendo La policía aquí le está persiguiendo Delante anarquistas con piernas corriendo Vamos, corre, corre que nos cogen hasta Péjamo corriendo Logramos escondernos, mañana silencio y con mucho cuidado No nos han cogido pero saben quiénes somos Alerta, alerta, alerta Peñera Tus hijos quemen porque hay hielo que queda Alerta, alerta, alerta Peñera Tus hijos quemen porque hay hielo que queda Alerta, alerta, alerta Peñera Tus hijos quemen porque hay hielo que queda Alerta, alerta, alerta Peñera Tus hijos quemen porque hay hielo que queda Anoche en la pelguera, al angreo, decenas de jóvenes radicales verdenecientes a varias tribus urbanas volvieron a protagonizar un nuevo episodio de violencia callejera. Incidentes que se han saldado con daños materiales de diversa consideración y destrozos en el mobiliario urbano de distintas zonas del principio. Finalmente, tras ser perseguidos por la policía, los jóvenes lograban vivir sin ser detenidos. ¡Alerta, alerta! ¡Alerta, pelguera! ¡Tus hijos luchen porque hay hielo que queda! ¡Alerta, alerta! ¡Alerta, pelguera! ¡Tus hijos quemen porque hay hielo que queda! ¡Alerta, alerta! ¡Alerta, pelguera! ¡Tus hijos luchen porque hay hielo que queda! ¡Alerta, alerta! ¡Alerta, pelguera! ¡Tus hijos nunca olvidan esas noches de guerra!